Música Señor sé que es el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Si suena lo está mirando le hace muecas con la boca le hace señas con la mano para que baila muy pegado No me digas señor que esta noche lo trajo en foco porque se lo están sintiendo Si suena lo está mirando le hace muecas con la boca le hace señas con la mano para que baila muy pegado Música Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esta noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esta noche no traje el foco Música Señor sé que es el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Si suena lo está mirando le hace muecas con la boca le hace señas con la mano para que baila muy pegado Música No me digas señor que esta noche lo trajo en foco porque se lo están sintiendo Música Música Si suena lo está mirando le hace muecas con la boca le hace señas con la mano para que baila muy pegado Música Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esta noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esta noche no traje el foco Música Música Señor sé que es el foco del bolsillo que a la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Música Si suena lo está mirando le hace muecas con la boca le hace señas con la mano para que baila muy pegado Música No me digas señor que esta noche lo trajo en foco porque se lo están sintiendo Música Música Su suena lo está mirando le hace muecas con la boca le hace señas con la mano para que baila muy pegado Música Música Cuál foco, cuál foco, cuál foco si esta noche no traje el foco Cuál foco, cuál foco, cuál foco, cuál foco si esta noche no traje el foco Música